¡Suscríbete al canal! 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 Mascherano Aparece en el momento justo Atención Tiene espacio para darle La revientan No quieren complicaciones Pelotazo largo frontal La tiró a cualquier parte Y la regaló Tira un pase largo Hacia adelante Acaban de perder la pelota Di María Messi Tendrá alguna posibilidad ¡Qué bien! ¡Fenomenal! ¡Así se hace! Y se abrió el partido No más Son muy difíciles Estos remates para los chantieros Primero Porque no tienen una visión clara Del momento del impacto Y segundo Porque no esperan Que la pelota pase Entre el mínimo espacio Que dejan los defensores Así como si nada Puede que le haya faltado reacción Pero no tiene toda la culpa Se pone de nuevo en juego el balón Está 1 a 0 Mariano ¿Quién otro podría hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia Hitler Agüero Anticipa bien y rápido Abre la defensa con un pase entre líneas Perdieron el balón Jaquiri Lichsteiner Infracción Tiro libre Recibe el pase en el área Desborde por el lateral Va a mandar el centro al área Se queda con la pelota A ver qué hace ahora Señoras y señores Se ha terminado el primer tiempo Vamos al descanso En lo particular Su actuación me gustó muchísimo Y estoy seguro De que a la gente también Los jugadores deben estar muy contentos Por el resultado La cuestión Es si podrán mantener Esa ventaja 45 minutos más El partido está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo Las cosas pueden cambiar Di María Marco Rojo Así no van a poder llegar El línea marca el juego Atención que puede ser La Bessi Se escapa hacia la esquina Mirami Balón largo hacia adelante ¡Hitler! ¡Hitler! Pase bastante malo Ya cortó justito Es un pase que rompe la defensa Di María Macerano La Bessi Era una buena pelota Pero no llegó La pelota ya está en manos Del equipo rival ¡Messi! La tocó por encima Ya despeja en el peligro Di María Agüero Di María Intenta un pase al vacío Logran detectar una jugada Que podía traer problemas Shakiri La Bessi Se la roba Macerano Es ideal para él Le pegó El balón da en el palo Y prueba de nuevo Como lo perdonaron Se salvaron Buena determinación Presionó y presionó Hasta que forzó El error del rival Kindler Tiene la pelota otra vez Es una falta clarita Mi amigo Sí señor El árbitro lo llama Y le muestra la tarjeta amarilla Se veía venir Fue fuerte abajo En reiteradas ocasiones Me sorprende Me sorprende que el árbitro No lo haya visto antes Se equivoca y la recibe Hitler Salió Y el saque lateral Di María Marcos Rojo Esto no va a generar peligro Messi Gran quite Ahora puede salir de contra De gol señores Y puede que ahora sí El partido esté definido ¡Outro! ¡Outro! El encuentro está 2 a 0. El encuentro está 2 a 0. El encuentro está 2 a 0. Eso se sabe. Así que la táctica de la defensa fue muy clara. Encimarlo para no dejarlo pensar y cortar todo el circuito de juego. Y hasta ahora esa táctica les funcionó de maravillas. Atención, avanza con la pilota, pasa el vacío. Le robaron la pilota. ¡Litzsteiner! ¡Messi recibe con peligro! ¿Tendrá alguna posibilidad? ¡Tira! ¡Se viene el gol! ¡Diez y gol! ¡Gol! ¡A 8 más! Ahora los separan 3 goles. Tienen prácticamente ganado el partido. ¡Hago memoria! Y la verdad, que no la pudo haber colocado mejor. El partido está 3 a 0 ahora, don Miembro. ¡Gol! 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 Messi anticipa bien y rápido. A ver si tiene una más. ¡Litzsteiner! Estamos en los últimos 5 minutos de juego. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Viramy! Por favor, ya perdieron el balón. Y suena el silbato del juez. Se ha acabado el partido. Se terminó. Hoy, sinceramente, en lo ofensivo, fueron perfectos. Anotaron cuando quisieron y manejaron el partido a su gusto. Fue un partido emocionante. Es un lujo para mí ser testigo de encuentros como este.